... Señoras y señores, estamos en el Coliseo Deportivo. Este estadio ha vivido noches excepcionales de fútbol. En esta ocasión presenciaremos la final de los Chacaras Eterch. Esta final será entre América contra Cortunua. Ningún Clásico fue y será como éste. Tras una gran temporada de ambos equipos, hoy se enfrentaron para definir al monarca de este campeonato. Mientras se organizan los equipos, aquí tenemos las alineaciones. En el arco de América de Cali, Juan Fernández. En la defensa, Chicharron. Carlitos Cara de Moyo Salcedo. En el mediocampo, el Cabeza de Perro. Y en la delantera, Capitán Esbil. Y Juan Enmar y Juanito Fornalis. En el banco de emergentes, el Micaela Martínez. Azir, el Terremoto Tete. Cristian Mazamorra. El Manorosco. La Negra Sánchez. La Negra Sánchez. Por último, el Carnesala. En el Cortunua. Tenemos en el arco, Román Peñobola. En la defensa. En la defensa. Pellín. Pablo Mármol. El medio campo. El Nino Caromuerto. Y en la delantera. El Amario Carbonell. Y en Cica Salcedo. El Banco de Suplentes. El Flami Moreno. Cipriano Ortiz. Sion. Lina Rodríguez. Y por último, Mero Tranca Sánchez. Señoras y señores. Que comience el partido.